Felicidades, campeón del primer evento centroamericano, comentame un poco de la pelea final, la terminé ganando por el abandono, pero a todo lo largo del torneo realmente demostraste mucha calidad. Sí, bueno, muchas gracias a la organización, lo que he hecho también por, bueno, organizar este evento para mí, lo que comió demasiado la NBA, a los jóvenes, creo que es algo muy motivador para ellos, la verdad. Y bueno, lo que ha sido la preparación para esto y lo que ha sido mi desempeño en el torneo, lo he trabajado desde hace mucho tiempo, hace un tiempo ya Mandarina me había comentado el torneo, se cayó por la pandemia, sin embargo estuve trabajando enfocado en que se iba a dar. Y bueno, me preparé siempre con la ambición y la visión de ganar, de ser siempre el número uno y bueno, creo que esto es un paso ya muy importante para subir al siguiente escalón. Y creo que sería bueno que se siga haciendo y organizando este tipo de eventos para promover las artes marciales, es un buen deporte, ayuda mucho a los jóvenes. Dejando en alto también las MMA de Costa Rica. Claro que sí, también he representado el país en otros centroamericanos, es el Chayken Combat, el Instituto, y me encanta también lo que es el MMA y aprovechar la oportunidad para bajar lo más alto posible. Muchas gracias, felicidades.